¡Suscríbete al canal! Sí, para tenerlas todas desbloqueadas Perfecto, con esto Todas las habilidades Spider-Man superior Tema de misiones, calles envenenadas Han visto a Scorpion en el depósito Debería ir a comprobarlo, eso es lo que vamos a hacer Tema de artilugios Bueno, sí, artilugios Artilugios, que me sigue faltando Lo mismo, porque no he hecho ninguna Este desafío No puedo, me faltan fichas de desafío No tengo para Para comprar este último artilugio Que es la materia de suspensión Una lástima, una lástima Porque no voy a poder hacerlo A no ser que me surja algún Desafío más De estos, pero a Task Manager Ya nos enfrentamos contra él, lo hice fuera de cámara Así que no creo que lo volvamos a ver Será mejorar Las marcas y los tiempos que tengo Las pruebas, sobre todo, de perseguir A los drones Bueno, a ver Aquí tengo cosas nuevas A ver Sensor de proximidad Debería ubicaciones fotográficas secretas en el minimapal Lo voy a desbloquear Pero no me lo voy a equipar Porque esto es para las fotos secretas que hay en el juego Aquí me pide fichas de desafío Que no tengo Fichas de desafío Fichas de desafío Estoy bloqueado No puedo comprar el resto de habilidades Porque me faltan fichas de desafío ¿Vale? Así que de momento nada Lo que sí voy a hacer Este me gusta Voy a probar alguna habilidad nueva De las que tengo por aquí Vaya biométrica Sobre parte de daño recibido Sin reiniciar el medido del combos Este está muy bien Pero ahora no me va a venir bien Porque Para las pruebas que necesite combos Pues me la puedo equipar Pero para lo que es el mod de historia Realmente me importa poco Bueno, tenemos por aquí a Nala Que está hurgando Quítate Pórtate bien, eh Hoy está tranquila Está aquí con un juguete O sea que no creo que nos moleste Vale, más cosas Ahorita ya las tenemos Pues poco más que hacer Vamos a cambiar el traje De los que tenemos ya desbloqueados Nos quedamos en ese Hoy vamos a jugar con este Traje Iron Spider Vale, perfecto ¿Vale? Muy bien Y en el poder de traje ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver Puyentazo eléctrico Este estaba muy bien, eh Placa de aleación de titanio Onda sísmica Este Vamos a llegar Vale, perfecto Venga Muy bien Pues hacia la localización Vamos para allá Si me sale algún delito de matón Lo voy a hacer Porque lo necesito completar ¿Vale? Para obtener el 100% Que no sé en el mapa Cómo llevo Mira Esta por ejemplo Hell Kitchen La tengo al 100% Esta al 96% Esta al 90% Esta al 87% Lo que me faltan En todas las zonas Para obtener el 100% Son los delitos de matón O sea Bueno, delitos de matón O los delitos de preso Delitos en general ¿Vale? Esta la tenemos al 71% Aquí me faltan más ¿Vale? 79% Mira Esta por ejemplo Esta al 100% 62% Aquí es que me faltan un montón, eh Claro, por aquí he pasado menos Y se nota Vale Bueno, venga Continuemos Bueno Juego que me estaba Gustando mucho por ahora Lo que ya hemos visto A ver Ey Este está hecho Para rayos Este no lo tengo hecho Espera un momento A ver Me faltaba este Este no lo tenía hecho Anda, mira A ver Espérate Claro 79% ¿Veis? Un puesto de investigación Pues lo voy a hacer en un momento Antes de continuar con el modo de historia Faltaba este No lo es Vale Predición de tormentas Lleva mucho tiempo Siendo uno de los puntos fuertes De la meteorología El problema era de que En el volumen de datos Los fenómenos meteorológicos Dequieren una enorme capacidad De procesamiento Para monitorizarlos Con precisión La única forma de conseguirlo Es con una red distribuida Venga Empecemos Este puesto analiza las tormentas Y actúa como seguro Para los otros puestos Como son vulnerables a los rayos Sus bancos de datos Podrían perderse En caso de peligro Transferirán sus datos A los servidores de Oscorp Automáticamente Asegúrate de que funcione Vale colega Se acerca una tormenta Y la transferencia automática No funciona No tengo tiempo para programar Tendré que conectar manualmente Los hubs de datos Tengo que ir a lo alto De la torre Oscorp Para alinear sus receptores El primer hub de datos Está encima Vale Las lentes Deberían mostrar El resto La torre de Oscorp Allí Añadamos más eslabones A la cadena Vale Venga La cosa se está poniendo fea O sea Nos tenemos que desplazar Hasta allí Y alinear todas las torres A ver A ver A ver A ver Vale 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 Allí Vale La energía de las antenas Me ha cargado de electricidad Hay un riesgo muy alto De que me caiga un rayo La carga está aumentando Debo ser rápido O me freiré Como quita los rayos Se ve Venga Vamos Sube 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 Vale 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 La virgen Como quita eso Vale Vale Ahora Allí Conectado Si van los rayos No va a ser fácil Vale 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 Eso es Eso es Venga Arriba Venga Arriba No, 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 no Ahí Vale Vale Venga No, 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 no Vale ahí está una menos joder ni la viste venir oh oh la energía de las antenas me ha cargado de electricidad genial hay un riesgo muy alto de que me caiga un rayo mi carga está aumentando debo ser rápido o me freiré vale ahí va a ver apuntemos apuntemos donde está allí vaca pero bien vamos a ser más rápidos no te quedes ahí eso es muévete bien venga tiramos vale dónde está dónde está dónde está ahí venga evita ya sé cómo van a evitar los rayos no que nos cae un rayo quitado a ver ahí colocamos el rayo donde está esa ya está venga ahí ya estamos vaya vale y este rayo dónde allí científicamente sé por qué pasa esto pero es difícil no pensar que todo el universo está contra mí ahora mismo vale vale venga aquí vamos espera si viene un rayo quítalo aquí dónde está ahí ya lo ves encima lloviendo un tormentón del kimekern No, 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 no. Esto empieza a dárseme bien. No se cuantas más que la caja. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? No podemos admirar las vistas. No me indica cuánta queda, pero... Imagino que no mucho. Cuando salí de la zona verde esa, que es donde va a quedar el rayo, es suficiente para evitarlo. Si me paro me quedaré extra consciente. Bueno, cuantos queda. Es que no me indica nada tampoco. No. 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 Vale. Cuidado con los rayos. Cuidado con los rayos. Cuidado con los rayos. Vamos. Sube por aquí. Necesito. Ahí está. La torreo es corto. Tengo que desviar las de los satélites y apuntarla una a la otra. Vale. Ahí. Cuidado. Que nos cae un rayo. Que nos cae un rayo. No vete. Uf. Vale. Vale. A ver. Que me iba a caer un rayo la leche. Joder con el rayo. A ver. Ese está apuntando. Ahí está el edificio de los Avengers. Cuidado. Por aquí. No. Pero que. Me pone un montón de posición. A ver. A ver. A ver. Eso es. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Corre. Se viene el rayo. Vale. A ver. A ver. Por lo que veo. Hay que hacer las pruebas. Vale. Siguiente. Vale. Sí. Cuidado. Uf. Tengo ganado con los pelos. Ha pasado mucho la máquina. Bien. Funcionó. Y la araña teje una red de datos. Todos los datos van a servidores de Oscorp. El trabajo de Harry está a salvo. Y por fin puedo escapar de este tiempo. Muy bien. Pues ahora sí que se puede decir que tenemos todas las misiones estas de investigación hechas. Que antes no las teníamos Vale Eh, déjame un segundito Vale Vamos al depósito A echar cuentas con Scorpion Que además no está lejos No está nada lejos Concretamente Por allí De momento vamos a dejar A los cacos que se diviertan un poquito Tenemos que encargarnos de los villanos Que son bastante más peligrosos Aparte que la policía también tiene que ganarse Un poco el sueldo, ¿no? Eso es ¿Qué habrá hecho nuestro amigo Scorpion? Bueno, francotiradores Me molesta mucho que me apunten Francotiradores Hola, francotiradores ¿Qué tal estás? Bien, bien Ando repasando registros de Oscorp Oye, no me da cuenta Pero, ¿te acuerdas de cuando fuimos a Estaten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas Para hacernos con una tostada con queso americano ¿Cómo olvidar? Algo en esos viejos archivos de Oscorp Me hizo recortar este día Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces Sin trabajar, sin supervillanos Podíamos perder todo un día buscando una pizza putre Porque sí Ahora parece que Si nos echamos una siesta El mundo se vendrá abajo Sí Hacerse mayor es duro Pero el trabajo que hacemos Es para garantizar que los críos de hoy Puedan vivir sus propias aventuras Ahí está la reserva Pero ni rastro de Oscorp Mejor echo un vistazo Joder El misil me ha perseguido bien, eh La verdad A ver, Scorpion ¿Dónde andas, coleguita? Si fuese un mercenario vestido de Scorpion ¿Dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto Pero Octavius paga Y quiere torturarte Lo que es respetable ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Venga Vamos a esa azotea Esto debe ser el fruto de la paranoia del veneno de Scorpion Vamos a ver Vale Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Scorpion ha hecho algunas mejoras Vale Eh, eh, eh Algo me dice que no lo veo Mejor ese ahí No, ese no va ahí Ese va ahí Ahí Con ese Correcto Vale Y ahora A ver Este le podemos poner aquí Este le podemos poner ahí Y no he hecho nada Eso no vale para nada Vamos a poner S S Y solo faltaría este Vale Falta el del medio En el medio que ahora mismo es imposible No puedo hacerlo ¿Por qué? Porque he colocado donde no lo debe Vale Eh ¿Qué me he equivocado? Yo creo que va a ser en este Ese va a ir A ver No, ya sé Este va aquí Y este aquí Ahora faltaría ese Correcto Mezcla de ovatoxina Y meocistina Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo considerará reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero tengo que encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba Debería servir Y el invernadero de ESU está cerca Espero que tengan Vale Veneno malo Ya debería saberlo Cuidado con eso Vale Ahí está el invernadero Tiene que haber eclipta alba en el invernadero Vamos Ahí está ¿Dónde ha ido? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Puede ser las dos ¿Doc? Está en tu mente Son las alucinaciones intensificándose Tú puedes con ello ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz neural Me afectase a la mente Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz Me permitió abrazarlas Tengo que arreglar esto Arreglarte Como sea Ah, cita Siempre intentas ser responsable Incluso cuando no hay esperanza Ni te imaginas cuántas veces Tu optimismo me ha ayudado A salir adelante Cuando todo parecía perdido Te échale de menos Aquí está la eclipta alba Ojalá Eso es Ganaré tiempo con una planta Pero Necesito una antidoxina Para crear un antídoto Uno de los puestos de investigación de Harry Estaba desarrollando una atropina sintética He de darme piso Acabamos Estamos a mil metros, ¿no? Mil doscientos Bueno ¿Tú son? ¿O que nos faltaba? Qué bien Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes, araña? ¿Te sube el vánico por la columna? ¿Escorpión? ¿De dónde ha secado este número? No haces las preguntas adecuadas No es ¿Cómo estás llamándome? Si no ¿Estás llamándome? Quizás solo sean los gritos febriles De tu cerebro moribundo Real, Loro Cuando me cure del veneno Iré a por ti Te muere la boca, bichito Diviértete con tus elefantes rosas Friba, friba Eso es Ahí Ni siquiera quiero saber Qué pensaría, Proyce, eso Ahí, el puesto de investigación Necesito la atropina La atropina está aquí Otra vez no Otra vez sí Parece ser Es tarde Igual que era demasiado tarde para ayudarme No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía a la sociedad Las partes de mí que suprimí Pero tú me ayudaste con esa carga Ahí va Mierda, me he caído Es tarde Igual que era demasiado tarde para ayudarme No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía a la sociedad Las partes de mí que suprimí Pero tú me ayudaste con esa carga Lo siento Daré con la forma de ayudarte Lo juro Deja de darte aires Nunca has ayudado a nadie No es que haya veneno en ti Tú eres el veneno Aquellos a los que tocas Sufren Por favor, habla conmigo Puedo ayudarte ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No Mi genialidad brilla con luz propia Te vi, Peter Tomando notas Robando ideas Una rata en mi propio laboratorio Una tortura, eh Pensar que te consideraba un amigo Somos amigos, Otto Por favor Siempre te he apoyado Y siempre lo haré Me apoyaste vendiendo mis ideas a Norman Saboteando mi mayor trabajo No creas que no lo vi Aquí está La tropina Ojalá 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 Tengo la Ahora tengo que Baclar el actinato Toca volver al laboratorio ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curando Siento pastillado Clarice No te preocupes Aranita Te espigamos a sorpresas Volveremos a vernos pronto Claro que sí Por ahí Nos activamos Bien Bien esquivado bien Perfecto Esquivando mucho Me he de mezclar el antídoto Por fin ¡Qué objeto! Ahora estás en mis dominios Eres como Osborn Intente robar mi genialidad Lo que pasa ahora es culpa tuya Sabían que os reíais de mi Todos a mis espaldas Me suplicaréis que os salven Pero será tarde Justicia Un justo castigo Todos los que me traicionaron Han de sufrir ¿Creías que te había olvidado? Escorpión Eres real No te muevas y te lo enseño Venía a usar las telarañas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Scorpión Si Venga, por aquí No te será tan fácil Claro que sí Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme Vamos Uno menos Uno menos Se acabó Allí, allí está siguiente Bien Unos poco más Unos pocos más Unos cuantos más El mundo estaría juntos Uno menos Venga ¡Ahí va! A ver si no lo hizo venir Están dos, ¿no? Espectacular remate, sí señor Queda ese mirado Por fin, señor Creo que ya está ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación Debería ponerme algo Mejor hagamos como si todo esto no hubiera pasado Vale Bueno Vámonos de aquí Por aquí Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer lo que queda del veneno Antes de encargarme de los otros villanos Buen momento para salir a patrullar Vale, espero la ciudad para mejorar tu equipo y habilidades Vale, pues ahora mismo poco tenemos que hacer Hasta que me salte la 100% Sí, los delitos Lo único delito de matón Aquí delitos Voy a ir a este sector Vale, voy a hacer un viaje rápido Vale, vamos a darnos una vueltecita A ver si me salen los delitos de matón Infantería Informen de situación en Lenox Hill Puesto de observación activo Notificaremos cualquier aventamiento Vamos Si son los dos amigos Esos juegos son para llamar mi atención Quizás si fueran menos ambiguos O un símbolo de una araña No, nos demandarían Vale Hola MJ ¿Te importa si te planteo un problema ético o algo espinoso? Cuando está bien rendirse con una niña Vaya, Pete Pensando en Otto Así de obvio, ¿eh? Sí Aunque es comprensible A ver Mi parte generosa y moralista quiere decir Nunca Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo Pero lo que ha hecho Otto No lo sé, Pete Creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocía sigue existiendo o no O incluso si ha existido alguna vez Sí Sí Gracias, Sbj Creo que tengo cosas que he procesado Llámame cuando quieras, Pete Cuente conmigo Muy bien ¿Qué vemos por aquí? Estos serán un grupillo de matones, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! A ver Control, tenemos a Spiderman Ataque autorizado Juego a discreción ¿Dónde estáis? Allí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Ey! ¿Esto se transforma en robot? ¡Jeje! 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 Vale Venga, ahí viene la infantería de pie Toma Buena, buena, buena Pero no has contado Toma Eso es Es obvio que hay una oferta de 1x10 en agentes de Sable ahora mismo ¡Jeje! Vale, tema Venga ¡Venga! 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 Espectacular remate ¡Sí, señor! ¡Venga! 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 Esto para ti, campeón ¿Dónde vas tú? ¡Un torero! ¡Es una paca de porra! Que no te lo hace falta ¡Es una paca de porra! Muy bien Otra ficha de delito Vale Todavía Veo que no se me ha activado la misión principal De hecho en misiones Abastecimiento Miles está ayudando en festival con los suministros médicos Espero que vaya bien Vamos a ver ¿Dónde queda eso? Chinatown Chinatown Chinatown, por aquí Vamos a movernos por ahí Aquí, vale Tengo que ir a por Scorpion Pero llevo sin ver a Tia May desde el incendio Creo que puede parar un minuto Sí Pues vamos a hacer Uy, mira Me ha salido este Puesto control de Sable Vamos a hacer este puesto control en un momento Vamos a hacer que pometa es eso Vamos a hacer que pometa es esto Se veis muy pesados, eh Mucha gente aquí, mucha gente Es que hay uno aquí en la torreta Es el primero que me tenía que abrir Esa 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 Venga Vamos a hacerle un remate que eres un campeón perfecto a vuelo eh, la he pillado a ver que tengo por aquí, esta caja te pertenece fuera muy bien aquí poca cosa más que hacer ¿no? vamos a la siguiente misión, aquí viaje rápido aquí control de stable, ¿cuál es el estado de nuestra posición en touchdown? puesto de observación activo, buscando Spiderman esos, esos delitos los dejaremos para más adelante vamos a echar un vistazo aquí en festín aquí, hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre oh, Peter, me alegro tanto de verte, ¿cómo estás? ¿comes bien? estoy bien, ¿y tú cómo estás May? bien, pero liada oh, déjame vaya ya estoy bien May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? ve, y tú expertos en devolverme mis palabras estoy bien, Peter solo un poco cansada ¿dónde está Miles? ¿no te puede ayudar? ya lo hace ha ido a buscar material médico del centro de ayuda es increíble lo poco que nos duran los antibióticos vale tú descansa un rato yo organizaré la descarga y veré que tal le va a Miles ¿estás trato hecho? de acuerdo iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido Miles, contesta no hagas que me preocupe por ti además de por May calla menudo recado ¿cómo han podido hacer esto unos convictos? es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora no puedo volver necesitan los antibióticos en festín ha subido el ruido que ha hecho cuando el grandullón le agonia despacio, despacio mierda, he pinchado cristales tengo que distraerlo la aplicación debería funcionar a ver, la aplicación como se activaba, ya no me acuerdo era L2 apuntar para pirater ahí tengo un momento ahora despacio, despacio, si pisa cristales, un charco ni nada debería poder saltar ese muro hay un contenedor médico en esa tienda quizá esto sea fácil has visto como ha llegado hasta aquí gasa yodo pero no hay antibióticos vaya seguire buscando los dos están de nuestra parte eh vosotros venid aquí vale, vale, ya vamos que era eso eso es bien podemos parar cuando quiera cuidado, los que están bien tienes que decirnos donde y cuando enviáis los suministros no tengo esa información créeme no me gusta ver como ven viene, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar me va a pillar, me va a pillar no, no qué ciego está date la vuelta no tengo nada para desearle venga, date la vuelta pírate eso es madre mía sí que está ciego, sí ahí hay más material tengo que pasar por donde están eso es por aquí, por aquí bien venga, date la vuelta eso es casi me como a este dejen quedarnos lo que encontremos me da igual a ver espera por aquí eso es eso es venga, vete a mirar a ver qué es eso es no, tío no me hagas hablar de la familia vale vale eso no me ha metido de vilano parece que van a repartirse los suministros eh, tíos masos vale otra tienda con material a ver si hay suerte kits para traumatismos pero nada de antibióticos vaya dónde están a ver no puedo pasar por ahí no puedo pasar venga tío no me avergüences he de esquivar al tirador vale el tirador espérate espérate a ver mete para acá y ahí usa aplicación eso es no hay nada ahora eh ¿quién anda ahí? a ver eh por aquí despacio Miles despacio ¿qué haces? ¿qué haces? suministros venga venga antibiótico amoxicilina perfecto el sitio es enorme el sitio ahí está la apisonadora explosiva rutas y horarios de los suministros ya cascasal caballeros lo siento es mi socio brusco no comprende el arte de la persuasión preferiría no haber visto eso pero ve a ver ahora no creo que me haya visto tengo que ir vamos escóndete arriba y escapa no si no me hagas perder el tiempo no ese tonel ahora jugamos con las luces yo voy a jugar con su cara sal y el perfecto que no se aplace a la bestia el grino este Mierda, me descubrió No creo que me haya visto Tengo que ver Seas quien seas No me hagas perder el tiempo Ahora jugamos con las luces Venga, ahora Yo voy a jugar con tu cara Esta es la mala bestia esta ¿Ha pasado el árbol? Despacio, despacio Cuidado No se que vuelta estoy dando A ver A ver si por aquí le puedo hacer la vírula No Me tiene encerrado Me tiene encerrado Vale Vale A vuelta Por donde ha venido él Por aquí no puedo Por donde demonios salgo, a ver, a ver Que no le tengo localizado ¿Dónde está? Vale Para el otro lado Aquí Sí Deja de fumar conmigo Solo puedo pasar por donde está él Desaprueba mi paciencia Vale Un momento Esto es innecesario Vamos Ahora, ahora, ahora ¿Puedo subir por ahí? No Por ahí no puedo subir A ver si mira la mala bestia esta Vale Vale No me deja subir por ahí Por aquí tampoco Por ahí tampoco Por aquí tampoco Y la carretilla Tampoco No puedo hacer nada, ¿no? A ver, por aquí No, tampoco Cuidado Ah, por aquí Ah, por aquí Por aquí, por aquí Eso es Basta ¿Dónde estás? Ay, vengo Tengo 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 Se ha ido No sé dónde está camino Venga Venga Pasa rápido No, te escondas Quizá este asalto se le cuesta Me aplastaré ¿Cuándo? Te encuentres Ay, el contenedor Puedo huir por ahí No te... Te escondas Venga Ay Probaré por otro sitio Vale Vale Dale la vuelta, coleguita Date la vuelta Date la vuelta ¿Dónde ¿Dónde Estás? ¡Ahora! ¿Concelador? Tengo que hacer que despeje la apertura Estoy... ¡Martando! Ahora... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una aguja en un pajar ¡Odio los pajares! He de decirle a Mei que tengo esto ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! La cagaste, chaval No puedes ir empujando a la gente ¿O qué? ¡Así! Nos tiene bien puestos Cuadra las caderas ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada Wow ¿Quieres que te arree? Nada, a paso, chaval ¿Quieres que te arree? Debería currarme más las pollas ¡Miles! ¡Intentaba contactar contigo! ¿Estás bien? ¡Eh! No te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas Muy bien, parece que tenemos otra vez el control de Piedermann Muy bien, parece que tenemos otra vez el control de Piedermann Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem Parece cosa suya, voy para allá ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando Superaremos esto, no pierdas la fe Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy, amigos En el próximo capítulo echaremos cuentas con Rino A ver qué ocurre Por mi parte nada más Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Un saludo Un saludo Un saludo Y ya sabéis Un saludo Clous